Hola a todos como están, hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer este cuadro tejido, el cuadro es muy fácil para hacerlo, lo puedes hacer en cualquier tipo de hilo que a ti te guste y también puedes utilizar los colores de hilo que a ti te gusten, el cuadro lo puedes utilizar para hacer diferentes proyectos y bueno si son nuevos por aquí en mi canal los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para cuando suba un vídeo les llegue la notificación y bueno pues vamos a empezar, voy a utilizar hilo de estambre o lana del número 3, voy a utilizar este color matizado, vamos a empezar haciendo un nudo correrizo, vamos a hacer dos vueltas en nuestro dedo, vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar, vamos a hacer tres cadenas, esta vuelta la vamos a hacer en puntos altos, vamos a hacer 12 puntos, esta cadena que hice la voy a contar como un punto, metemos el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer un punto alto, metemos el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer un punto alto, así vamos a continuar hasta hacer un total de 12 puntos, aquí ya terminé de hacer los 12 puntos, voy a cerrar esta vuelta, voy a meter mi gancho en la cadena número 3 y voy a hacer un punto deslizado, vamos a meter el gancho en la siguiente cadena en medio de los dos puntos y vamos a hacer un punto bajo, ya que hicimos el punto bajo vamos a hacer tres cadenas, ya que hicimos las tres cadenas metemos el gancho en la siguiente cadena en medio de los dos puntos y vamos a hacer un punto bajo, vamos a hacer tres cadenas, metemos el gancho en la siguiente cadena en medio de los dos puntos y vamos a hacer un punto bajo, ya que hicimos el punto bajo vamos a hacer tres cadenas, vamos a meter el gancho en la siguiente cadena en medio de los 2 puntos y vamos a hacer un punto bajo, aquí ya vamos a estar repitiendo lo mismo que hicimos aquí, así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta, aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta, la voy a cerrar, voy a meter mi gancho encima del punto bajo y voy a hacer un punto deslizado, vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto deslizado, vamos a meter el gancho en el centro de la cadena y vamos a hacer un punto deslizado, vamos a hacer 3 cadenas, esta cadena se cuenta como un punto alto, vamos a hacer 3 cadenas más, vamos a regresar y vamos a meter el gancho en la cadena número 3 y vamos a hacer un punto alto, metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto, vamos a meter el gancho en la última cadena y vamos a hacer un punto alto, aquí hice un total de 4 puntos, vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto, ya que hicimos el punto alto vamos a hacer 3 cadenas, esta cadena la voy contando como un punto alto, vamos a trabajar en este punto alto, vamos a meter el gancho en el centro de la cadena y vamos a hacer 3 puntos altos, metemos el gancho aquí en la misma cadena, vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena, aquí formé los 4 puntos, vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto, vamos a hacer 3 cadenas, recuerden que la cadena la estoy contando como un punto, vamos a meter el gancho en el centro de esta cadena y vamos a hacer 3 puntos altos, aquí formé los 4 puntos, metemos el gancho en el centro de la cadena y vamos a hacer un punto alto, aquí ya vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí, así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta, aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta, la voy a cerrar, voy a meter mi gancho en la cadena número 3, aquí donde hicimos el punto alto y voy a hacer un punto deslizado, vamos a darle vuelta al tejido, vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto deslizado, metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto deslizado, vamos a meter el gancho en la última cadena y vamos a hacer un punto deslizado, vamos a hacer una cadena, vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto bajo, ya que hicimos el punto bajo, vamos a hacer 5 cadenas, vamos a darle vuelta al tejido, vamos a meter el gancho en la cadena número 3 y vamos a hacer un punto bajo, vamos a hacer 5 cadenas, vamos a hacer 5 cadenas, vamos a meter el gancho en la cadena número 3 y vamos a hacer un punto bajo, así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta, aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta, la voy a cerrar, voy a meter mi gancho encima del punto bajo y voy a hacer un punto deslizado, vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto deslizado, metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto deslizado, metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto deslizado, vamos a meter el gancho en el centro de la cadena y vamos a hacer un punto bajo, en el centro de esta cadena vamos a formar la esquina, vamos a hacer 6 puntos altos, metemos el gancho en el centro de la cadena y vamos a hacer un punto alto, metemos el gancho en el centro de la cadena, así vamos a continuar hasta hacer los 6 puntos, ya que terminamos de hacer los 6 puntos vamos a hacer 3 cadenas, vamos a meter el gancho en la misma cadena y vamos a hacer 6 puntos, ya que hicimos los 6 puntos, vamos a formar la esquina, vamos a meter el gancho en el centro de esta cadena y vamos a hacer un punto bajo, vamos a hacer 6 cadenas, ya que hicimos las 6 cadenas, vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo, vamos a formar la siguiente esquina, vamos a meter el gancho en el centro de esta cadena y vamos a hacer 6 puntos altos ya que hicimos los 6 puntos vamos a hacer 3 cadenas vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer 6 puntos ya que hicimos los 6 puntos vamos a meter el gancho en el centro de esta cadena y vamos a hacer un punto bajo vamos a hacer 6 cadenas ya que hicimos las 6 cadenas vamos a meter el gancho en el centro de la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo y aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta la voy a cerrar voy a meter mi gancho encima del primer punto bajo y voy a hacer un punto deslizado aquí ya podemos cortar este hilo vamos a sacar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo este hilo se puede cortar aquí y si no pues lo pueden esconder entregándolo entre los demás y después lo cortan ochER y y y y y ¡Gracias!